Este filete no se vende ni al mejor precio, pero para buenos precios los de Eneba.com, ya que si entras en el link de la descripción, seguramente te encuentres un gran ofertón. Así que ya sabes, busca tus juegos y tarjetas de regalo, y apoya al que tengo aquí colgado. Digo, sácame de esta pobreza, gastando toda tu remesa. No estás invitado, estás obligado. Skyrim es probablemente uno de los mejores juegos de rol de la historia. Por mucho que no ofrezca tantas posibilidades como anteriores juegos de la saga, sus tramas, paisajes y ambientación nos hace sentir una experiencia nueva cada vez que lo rejugamos. ¿Pero cuál sería la manera perfecta de jugarlo? En este video no encontrarás la respuesta, pero sí te mostraré lo que yo creo es una de las mejores formas de jugar este tremendo juegazo. Así que, hey que tal bebotes, sean bienvenidos a este nuevo video, en el cual veremos en qué orden jugar Skyrim. Esto estará lleno de spoilers, así que si quieres ver el orden final, mira en la línea del tiempo y ve hasta el minuto especificado. Y sin más por agregar, comencemos. Obviamente todo empieza por el principio y puede que el camino a Helgen te resulte nostálgico, pero la creación de tu personaje debe de ser importante, por lo que podrías detallarlo bastante por mucho que vayas a ponerte un yelmo cerrado. Pensar en un nombre, crear un pequeño trasfondo y usar un rol sencillo durante las primeras horas de juego, hará que no abandones a este personaje, porque desde antes de salir de Helgen ya se hacen presentes las decisiones y cuando veas ese primer amanecer, tocará elegir tu camino. La trama principal de Skyrim para muchos puede ser algo aburrido, pero es innegable que aparte de la guerra civil, el regreso de los dragones es el conflicto que lleva o perjudica algunas de las historias de las demás facciones. Por ello hay que avanzar, pero no de golpe, sino por partes. En este caso, para las primeras horas recomiendo averiguar un poco de la historia y de nuestro aparente destino, lo que tan solo involucra cuatro misiones. Liberación, antes de la tormenta, túmulo de las cataratas lúgubres y el ascenso del dragón, parando justo al enterarse que unos tales barbas grises nos están buscando. Mientras haces estas misiones, puedes aprovechar para realizar algunas misiones secundarias según tengas ganas y así poder comprar el hogar de la brisa. Una primera parada que nos ayudará para guardar todas nuestras pertenencias y tener un lugar seguro al que llegar de vez en cuando. El enigma de los barbas grises puede despertar la curiosidad de muchos y no hay mejor lugar para investigar que el colegio de magos de Hibernalia. Pero esta institución tiene sus propias ventajas y problemas que conviene mucho desarrollar. La magia del juego puede ser algo desequilibrada y la mejor forma de aprovecharla es siendo un mago puro a primeros niveles. Sea cual sea el rol con el que hayas empezado, considero obligatorio dejar todas las armas comunes y aprovechar tu conocimiento y dinero para el uso de hechizos. El colegio consta de 8 misiones principales y algunos encargos por aparte y lo mejor sería acabar con todas ellas para no volver a estas tierras perdidas de las manos de los dioses. Y un archimago debe dominar todas las habilidades mágicas, por eso yo propuse algunos límites. Las primeras 3 misiones son de aprendizaje, pero Sartal y el bastión del brillo tenue, además de otros lugares que seguramente encontraste durante tu trayecto a Hibernalia, serán de utilidad para levelear prácticamente toda la senda del mago. Así que no hay que volver al colegio hasta que tengamos nivel 40 en cada una de ellas. Esto garantiza la diversión y la correcta progresión en cuanto a nuestra magia, pero tampoco diré más detalles para evitar spoilers. Mientras empápate de la historia del colegio, recuerda apoyar a tus compañeros que tendrán encargos de vez en cuando, y procura llegar a la misión El Bastón de Magnus con Ilusión, Conjuración, Destrucción, Restauración y Alteración en nivel 90. Y es a partir de aquí que pueden desbloquearse algunas misiones especiales, las cuales se consiguen hablando con los maestros del colegio y nos otorgan hechizos especiales dignos de probablemente el mago más poderoso de todo Tamriel. Por cierto, no te olvides de Arniel Gain, pues él ofrece un trabajo que levanta más misterio y sospechas que cualquier otra. Pero la paz y estudio no pueden durar para siempre. Es momento de tomar la espada otra vez y retomar la trama principal, esta vez ascendiendo los 7000 escalones y retomando nuestro destino como Dovakin. En esta ocasión habría que avanzar hasta la misión Una Hoja en la Oscuridad, aquella donde vamos a Arboleda de Kainz y vemos el despertar de Salognir. Recomiendo ampliamente que no abuses de la magia, trata de replantearte otro rol ya que haberla dominado previamente y con ventajas en ellas, sacrificarás el desafío que supone el ser un personaje 4x4. Así que es muy probable que alguna vez seas alimento de dragones, pero es completamente normal. Y son esas palizas las que probablemente nos harán entender que el saber combatir también es importante. El haber subido previamente todas las habilidades mágicas, además de algunas otras, nos hará llegar a nivel entre 35 o 50, lo que con una correcta dificultad será como regresar al principio. Casualmente y muy sutilmente ya nos habremos topado con los compañeros. Un grupo de mercenarios que se dedica a aceptar todo tipo de trabajos con el fin de enriquecer el honor de Isgramor. Es una perfecta oportunidad para practicar el uso de armaduras ligeras o pesadas, mientras se usa todo tipo de armas como masas, mandobles, arcos y demás a la par que avanzas en la historia. Esto probablemente no te dé para aumentar tantos niveles, pues es una de las facciones más cortas y no hay tanto que hacer. Si poses el DLC Dungard, te convendría recuperar los tótems de Hirsien hablando con Aela, y quizás aumentar las 11 ventajas de Hombre Lobo por mucho que no te guste la licantropía. Así al menos podrás conseguir un logro y dejarás completa esta facción. Mientras tanto, podrías aceptar algunos trabajos extra para ganar algo de dinero, aunque este vendría más por tus aventuras que por tus trabajos en esta organización. Al igual que tu experiencia en el combate, que en realidad jamás dejarás de aprender. Aunque no nos guste, debemos volver a retomar la trama principal, en esta ocasión por penúltima vez. Volver a ella por etapas ayuda a replantear todo lo que está sucediendo y nos abre aún más caminos, pero es totalmente normal sentirse cansado de todo el ataque de los dragones. En esta ocasión toca remontar y es probablemente uno de los mejores actos del juego. Tocará infiltrarse en la embajada de Thalmor, lo que es probablemente una de las mejores misiones del juego. Además de varios conflictos como la búsqueda de Esvern y volver a encontrar el templo del Refugio Celestial. En esta ocasión son de 7 a 8 misiones y te recomiendo que vayas alternando cada una de estas con alguna misión secundaria que te vayas encontrando por ahí. Habrá exploración por ruinas enanas, cloacas de ciudades corruptas y más descubrimientos que harán de este ascenso a los cielos algo increíble. Y por ahora la misión El Caído será la última donde nos veremos en contra de Alduin y donde usaremos nuestras habilidades de combate. Porque todos merecemos un descanso y Riften es la ciudad perfecta. Claro, solo si perteneces al gremio de ladrones, pues siendo un ciudadano no hallarás más que disgusto en la ciudad. Anteriormente habremos conocido a Brynjolf y quizá te habrá picado el gusanillo de robar bolsillos, cajas fuertes y demás, por lo que es un buen momento para aprovechar las artes del sigilo. El gremio de ladrones será otra organización grande y posee bastantes misiones, por mucho que sean radiantes que pueden traer grandes beneficios en la jugabilidad. Hay coleccionables importantes como las piedras de Barenzaya o los demás artículos que podemos hallar en las diferentes misiones del gremio. Las misiones aquí te llevarán de la mano y no hay muchas limitaciones o al menos no las he encontrado, pero te recomiendo ampliamente ser un completo ladrón, el cual como ya sabes, no asesina. Esto será un reto porque teniendo el sigilo a nivel bajo o sin ventajas seleccionadas te hallarán fácilmente, así que será toda una aventura no ser detectado. Deja que el juego fluya, si quieres robar de los bolsillos si eres detectado, pasa tu condena en prisión o escapa, pero no cargues partida. Los trabajos secundarios de Delvin y Bex también son muy importantes, pues de ellos depende restablecer la gloria del gremio de ladrones, así que tenlo en cuenta. Para llegar a ser maestre y de esta forma completar esta facción, deberás de realizar 5 trabajos secundarios en Markard, Ventalia, Carrera Blanca y Soledad, para así ganar influencia y realizar un trabajo fuerte por ahí. Así que guárdate tus vacaciones porque estarás haciendo trabajo sin parar y seguramente toda esta aventura del gremio te dé bastantes horas de historia, farmeo y retos que serán complicados. Y hay que salir de la madriguera para enfrentar uno de los grandes destinos de Skyrim. Dejar que el imperio prevalezca o apoyar a los capas de la tormenta creyendo en nosotros mismos. Lógicamente, esa es tu decisión. Deberás escoger un bando por mucho que puedas mantenerte en el centro de todo. Para este punto es muy probable que te encuentres en niveles muy altos y si roleas portando la armadura de tu facción sin tanta mejora, seguirás teniendo una experiencia agradable. Esta seguidilla de misiones puede ser algo larga dependiendo de cómo lo abordes y eso depende completamente de ti. También dependemos de una resolución de la guerra civil para continuar con la trama principal aunque podrías hacer una tregua en Alto Rodgar para poner fin al devorador de mundos. A esta misión se le conoce como estación sin fin y aunque en realidad es canónica, podrías pasar de ella si quieres seguir este orden. Pero independientemente de si somos capas de la tormenta o imperiales, sabemos que hay una grieta en Skyrim y en el imperio como hoy lo conocemos. Desde que los emperadores sangre de dragón dejaron de gobernar, algo cambió. Algo se debilitó. Por mucho que seamos leales o no, la muerte del emperador Tito Media II es casi obligatoria. O al menos así lo veo. Claro que podrías destruir a la hermandad oscura si sientes que esto encaja más con tu rol, pero en parte cortar una espina hará que otra flor crezca. Como consuelo, podemos decir que canónicamente el Dovahkin no asesinó al emperador, así que no habrá problema para hilar las próximas entregas. La hermandad oscura es sin duda una de las mejores facciones del juego. Mucho más cuando te das cuenta del ambiente que hay, los consejos que cada personaje te da y la forma tan moderna en que estos rinden cuentas. Cada misión ofrece muchas alternativas de realizarse, por lo que aun cuando la hayas jugado recientemente, puedes seguir sintiéndolas frescas. Aunque claro, esto conlleva prestar atención. Tampoco te olvides de los trabajos extra que ofrecen Azir, que aunque no son la gran cosa, mínimo podrás exprimir un poco más. Ya antes hemos probado el robo, la infiltración, y queramos o no, el asesinato es el otro camino. Cosa que además encaja con comentarios que seguramente te dirán dentro del juego. No importa si cobras el gran trabajo y no vuelves a presentarte jamás. De alguna u otra forma, estarás ayudando a Tamriel a cambiar de manera obligada. Y la profecía se cumplió. Alduin vuelve a querer cumplir su destino, pero esta vez hay un Dovahkin, un sangre de dragón que puede impedirlo y retrasarlo por algunos miles de años. Sin la guerra acechando, Carrera Blanca será un lugar seguro para atraer a Odaving y partir a Skuldafen en busca del pasaje a Sovengard. Este punto es la culminación de la historia de Skyrim y en lo personal me llena de nostalgia estar aquí otra vez. Sovengard es el lugar sombrío que alguna vez floreció y esto debe regresarle la gloria al mundo de los muertos. Obviamente no podíamos dejar atrás la mejor facción de todo el juego. El colegio de bardos reside en soledad y es probablemente la pizca de paz que necesites para terminar el juego. Claro, la paz vendrá buscando el verso de un bardo muerto en una cripta llena de draugers, pero estamos acostumbrados a ellos. Aparte de algunos encargos secundarios como los de recoger algunos artículos perdidos, el colegio cuenta con una sola misión que interesante es, por lo menos. El DLC de la Guardia del Alba es probablemente una de las mejores expansiones. Nos mostró que no se necesita de cambiar algo drásticamente para dar un toque fresco y nuevo. Con una trama que realmente atrapa, pero el corazón, este DLC nos llevará a las orillas de Skyrim y a planos que eran desconocidos hasta entonces. Elijas el camino que sea, tanto la Guardia del Alba como la corte de Volkihar, la historia te permite explorar el vampirismo de una manera diferente, dotándote de auténticos poderes que te harán el temor de la noche. Tanto el Valle Olvidado como el Recordatorio de las Almas poseen un montón de curiosidades y tareas tanto marcadas como ocultas que seguramente te harán perder un montón de horas. Yo aún no llego al valle, pero sé que cuando esté ahí tardaré unas tres sesiones en salir del lugar. Desde libros sin traducir hasta modelos de perfección, palabras de poder y misterios que puedes hallar. La cosa es buscar bien. Nuevamente no te olvides de las misiones secundarias. Muchas veces es importante hablar con personajes secundarios. Aparte de todo esto, habrá muchos misterios que descubrir en las oscuras zonas de Skyrim. Por último pero no menos importante, Dragonborn. Si no planeas un rol, empezar este DLC cuando terminas toda la historia le da más peso. Somos el último sangre de dragón enfrentándose al primero. Y mientras uno tiene la fama de haber derrotado a Alduin, Mirak tiene la fama de haberse llenado de poder hasta tal punto de hipnotizar a pueblos enteros. Incluso este puede hacer comentarios alusivos a la trama principal. Claro, si la completamos con anterioridad. Esta vez nos vamos a la isla de Solstein, un lugar que tiene un aura totalmente distinta y que agrega un montón de armaduras, ingredientes, armas y materiales nuevos. Y queriendo o no, esto terminará siendo una casa de libros negros que resultará divertido. Más por toda la influencia de Doemer que hay en la zona, enfrentándonos a nuevos rompecabezas y enemigos. Dragonborn es un buen DLC y creo que debería ser la última parada para la leyenda que representa el Dovahkin. Aquí termina la historia del sangre de dragón, nuestro legado. Esta partida definitiva es una forma de agradecer por última vez todo lo que Skyrim nos ha dado, aunque te digo que este jamás dejará de sorprendernos con todos sus detalles. ¿Quién diría que seríamos el malo de toda esta historia mientras que matar a Parthurnax es algo canon, ¿no? Mentira, aquí está la línea del tiempo para jugar Skyrim sin spoilers. Lo mejor que podrías hacer para disfrutar el juego es ser inmersivo. Si entras al gremio, usa la armadura del gremio, cambia entre armas y prueba cosas que nunca has hecho. Así por mucho que avances tu partida, puedes experimentar cosas nuevas y aumentar la dificultad del juego de manera natural. Por cierto, para que disfrutes de la magia, del combate y del lebleo en general, te recomiendo jugar en dificultad difícil. Hasta aquí ha llegado este video y creo que no me he olvidado de nada. En caso de ser así, trataré de responder todos los comentarios. Nunca suelo pedir likes, pero en el anterior video que lo hice, le fue de maravilla, así que te agradecería muchísimo que dejaras un pulgar arriba si te gustó este video. Además, en la descripción del mismo, encontrarás el pack de mods que he usado en mi partida y que has visto en todo el video, cambiando más que nada texturas y modelos para hacer más disfrutable el juego. E instalarlos es tan fácil como usar tu mod manager favorito. Gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. Su contribución mensual acerca a Guadalupe de Los Ángeles cada vez más al retiro. En fin, soy el Gerber, no se te olvide suscribirte y activar la campanita y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!